Los Jaris de Huencavel y Caza esperan en su gran aniversario Este sábado 12 de noviembre en el local Club Villa de Arma Avenida Lurigancho 1472 Zárate Entrada Mangomarca desde las 5 de la tarde ¡Seguimos! ¡Vamos! Amigo, le mató a mi esposo Amigo, le mató a mi esposo Amigo, deja de caer de ver Porque acabas de vivir en un vaso de licor Si alguien quiere irse, dile que se va Porque acabas de vivir en un vaso de licor Si alguien quiere irse, dile que se va ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Robinson! ¡Vamos con ella! ¡Acá! ¡Ya tú sabes! San Juan de Lurigancho será el epicentro para celebrar el segundo aniversario de la primera potencia musical del arpi violín Los Jaris de Huencavelica Cabelica, sábado 12 de noviembre Local Villa de Arma ¡Te esperamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¿Quién me va a creer que estoy 부�rando? ¿Quién me va a creer que estoy sin lujo? si estoy 부�rando si estoy viviendo ¿Quién me va a creer que estoy covid-19? ¡Va a ver todos los gramos! ¡Ahhh! ¡Grímil a los vaso! ¿Quién me va a creer que estoy 부�rando? ¿Quién me va a creer que estoy sin lujo? Atención Lima, San Juan Belurigancho será el epicentro para celebrar el segundo aniversario de la primera potencia musical del arpi violín, los Jaris de Guancabelica. Los Jaris de Guancabelica es la identidad de los guancabelicanos, es el orgullo del Perú. Hoy en día reconocidos a nivel internacional por llevar en alto nuestra música autóctona, cantando canciones que hace décadas ya nos escuchaban, acompañados del arpi violín. Cervecita, vivo a la mano, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, vivo a la mano, eres culpable de mi desgracia. Venga nuestro grandioso segundo aniversario, este sábado 12 de noviembre, en el distrito más grande de Lima, en el local Club Villa de Arma, Avenida Lurigancho 1472, Zárate, Entrada Mangomarca, desde las 5 de la tarde, llegan para este acontecimiento, la posta elúrica, Porfirio Aibar, Marlemix Salvatierra, Apus de Guancabelica, Flor Guancabelicana, Rodolfo Coca, feliz segundo aniversario, los Jaris de Guancabelica. ¡Gracias! 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 Los Jaris de Guancabelica te esperan en su gran aniversario, este sábado 12 de noviembre, en el local Club Villa de Arma, Avenida Lurigancho 1472, Zárate, Entrada Mangomarca, desde las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 nada que te ha marchado lejos tienes otra rapante eso no me interesa sin amor para que nada que es lo que tú piensas que yo voy a llorar, que yo voy a subir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!